hola espero que estés muy bien que estés teniendo un día excelente y muy muy como lo puedes ver por el título del vídeo desde ya empezamos con el especial de halloween de este año la verdad es que yo quería intentar cosas nuevas y vamos a hablar sobre casos historias leyendas mitos y si le va bien podrán no sea a lo mejor quedarse de planta en este canal no voy a hablar mucho en la introducción solamente quiero decir que si te gusta este tipo de vídeos le puedes dar like y comentar y por supuesto comparte este vídeo para que en realidad pueda seguir haciéndolos para que sepa que te gustan o si has visto en otras redes sociales el concepto de estar contando una historia pero al mismo tiempo estar viendo que hacen otra cosa bueno pues en este canal hacemos de ese tipo de vídeos entonces seguramente van a complementar perfecto para poder contar historias de terror lo hice hace un par de años pero si tú me quieres mandar tu historia de terror personal leyenda de donde tú eres o lo que quieras que sientas que da miedo lo puedes mandar en el correo electrónico que te voy a dejar aquí pues ya que te parece si iniciamos con el vídeo del día de hoy como nos gusta iniciar normalmente en este canal tampoco vamos a cambiar por completo la tradición vamos a decorar un poquito nuestro espacio mientras hablamos del tema del día de hoy que en lo particular es de mis leyendas favoritas y es que no sé si he escuchado sobre el jinete sin cabeza y esta leyenda se le conoce por ser genuinamente estadounidense pero el concepto como tal por lo que pude investigar hay varias versiones que es originario de Nueva Jersey de Nueva York y no sé si sabías pero de hecho aquí en México tenemos nuestro propio jinete sin cabeza ahora el jinete sin cabeza como una historia de fantasmas de Nueva York la leyenda dice así comenzó durante la guerra revolucionaria americana cerca de las carreteras desiertas de un pequeño pueblo llamado Sleepy Hallows cerca de Tarrytown Nueva York se dice que el jinete sin cabeza era en realidad uno de los muchos mercenarios alemanes contratados por los británicos durante la guerra la cabeza del soldado se perdió durante la guerra y su cadáver decapitado fue enterrado en una antigua iglesia en Sleepy Hallow la noche era fría y sin luna un holandés salió de una taberna en Tarrytown el hombre caminó hacia su casa en una hondonada cercana con una linterna en la mano por el camino que tomó pasó por el cementerio de Sleepy Hallow era el mismo cementerio donde se había enterrado los restos del soldado decapitado para su desgracia era medianoche y este hombre se encontraba cerca del cementerio se podía ya ver desde lejos la única luz procedía de la linterna del holandés la semana anterior había sido cálido y el invierno casi había pasado la nieve había empezado a derretirse de repente el nombre empezó a ponerse nervioso recordó los humores que habían estado circulando la taberna estaba llena de conversaciones de este tipo un fantasma a galope recorre el cementerio a medianoche había oído el holandés a alguien en la taberna lentamente el holandés empezó a caminar empezó a tararear para sí mismo para mantenerse ocupado mientras caminaba vio una luz extraña que se elevaba desde el suelo del cementerio se detuvo en seco no podía moverse su corazón latía con inmenso miedo de la nada una niebla blanca empezó a levantarse del cementerio luego irrumpió en una tumba que no tenía nombre ni lápida y salió un jinete sin su cabeza el holandés gritó de miedo un grito terrible el jinete sin cabeza se acercaba a galope hacia el hombre el nombre se dio vuelta y corrió lo más rápido que pudo correo hacia el puente porque sabía que los fantasmas y espíritus malignos no podían cruzar el agua corriente pero de repente el hombre perdió el equilibrio y tropezó el holandés salió de la carretera y cayó sobre una zona de nieve derretida antes que se diera cuenta el jinete sin cabeza pasó a su lado como un trueno esta vez el hombre pudo ver más de cerca al jinete se dio cuenta de que el jinete vestía un uniforme de comandante el holandés esperó entre los arbustos durante al menos una hora después de asegurarse de que el camino estaba despejado corrió rápidamente a casa se compuso y finalmente le contó a su esposa su encuentro con el fantasma para la tarde siguiente todos en tarrytown conocían la historia los holandeses tenían opiniones diferentes algunos creían en el fantasma del comandante mientras que otros no algunos pensaron que el decapitado estaba buscando solamente su cabeza y otros creían que todas las noches el comandante se levantaba de su tumba para llevar a sus hombres a chartered on hill sin saber que los británicos ya la habían reclamado cualquiera sea el motivo nadie lo sabía con certeza el jinete sin cabeza continúa y como te lo comenté hace un rato para todo hay una leyenda mexicana y un jinete sin cabeza no puede faltar entre los tantos mitos que podemos contar era ser un cliente habitual de una cantina en un pueblo pequeño ese día llegó pidiendo unos cuantos pesos para llevar a su hijo enfermo con el doctor pero aquellos que pensaba que eran sus amigos aunque lo encontraron en la desgracia no se preocuparon para darle la mano e incluso fue un motivo para seguirse divirtiendo uno de ellos le dijo no tenemos ni un peso pero le comparto un secreto dicen que si monta el caballo negro que corre por la loma y logra domarlo lo llevará a la cueva de su antiguo amo que está llena de oro y puede agarrar lo que quiera para su chamaco por supuesto aquello era mentira lo habían inventado en ese momento para burlarse de su amigo pero este hombre estaba tan desesperado que se dirigió a la loma y sobre la rama de un árbol esperó al caballo el cual casualmente si pasó y se dejó caer sobre él con tanto relinchido y movimiento la cabeza del hombre quedó colgada en aquella misma rama y su sangre cubrió por completo los ojos del animal la bestia emprendió la carrera con el cuerpo del hombre a cuestas sus manos habían quedado bien sujetas al pelaje y en unos segundos ambos cayeron por el despeñadero hombre y bestia estaban ahora unidos por un lazo de sangre y muerte la sangre corría como un río salvaje haciendo grietas en la tierra seca que los succionaban como si estuviera sedienta se llenó de burbujas y en un momento comenzó a arder entre el fuego intenso ambos cuerpos y después fueron tragados por la tierra los sujetos no hablaron de lo sucedido a nadie pero en el amanecer de cada siguiente día encontraron sobre alguna puerta la quemadura de una herradura la séptima noche después de lo ocurrido entre las rocas de la cañada un eco insistente les crispaba los nervios parecían cascos de caballo que avanzaban a trote lento dando tiempo a que todos lo escucharan alcanzaron a divisar a lo lejos una bola de fuego que bajaba por la loma así que todos se fueron a refugiar a sus casas desde alguna grieta pequeña entre las paredes los guiones vieron un inmenso caballo negro cuyas patas y crim eran solamente llamas y exhalaba fuego obedecían las órdenes de ojinete sin cabeza que lo llevó a través de todas las puertas marcadas y salieron cargando seis cabezas con las que luego alimentó a la gran bestia dejando atrás solamente los cuerpos calcinados de los impertinentes promisos dicen desde entonces en aquel pueblo que no tenga intención de ayudar a un alma en desgracia será decapitado por el jinete sin cabeza y su cuerpo convertido en cenizas por el fuego del infierno que el caballo negro lleva consigo y ya de aquí encaminados te puedo contar la leyenda del charro negro es una leyenda que a muchos les recuerda al jinete sin cabeza pero obviamente tiene su propia historia según cuenta antes de convertirse en el charro negro el hombre debajo del traje era hijo de un matrimonio pobre que a pesar de todo gustaba de vestir de manera elegante debido a los pocos recursos de sus padres el gusto del niño era tal que en ocasiones no comía para tener dinero suficiente para comprar sus atavillos en relato cuenta que los padres del niño murieron provocando que su situación empeorara acorralado habría tomado la decisión de invocar al diablo para pedirle riqueza al final consiguió que el diablo apareciera frente a él y de inmediato leyó el temperamento del hombre que lo había invocado lucifer le ofreció una riqueza inconcebible para dejar atrás la situación que pesaba sobre él hasta el momento sin embargo a cambio tendría que entregar su alma el orgulloso hombre no se amedientró frente al rey del infierno y aceptó el trato a partir de ese momento el charro se dedicó a gastar lo que obtuvo a cambio de su alma pese a que gracias a ello consiguió la vida que siempre quiso al paso del tiempo el hombre se olvidó del intercambio que hizo con lucifer el diablo apareció nuevamente frente al hombre para recordarle que la hora de cumplir su parte del trato se acercaba entonces el miedo lo invadió la perspectiva de la muerte provocó que el hombre buscara la manera de no cumplir con su palabra y rodeó su hacienda con cruces y construyó una capilla dentro de ella para evitar que el diablo se acercara en un último intento de escapar a su destino el charro montó en su caballo y salió de su hacienda el diablo lo interceptó en el camino y castigó su cobardía la leyenda cuenta que el diablo pensaba esperar a la muerte del charro para cobrar su deuda pero el intento de no cumplir con su palabra ocasionó que reclamara su alma en el momento el charro quedó entonces condenado a pasar la eternidad atormentado en el infierno sin embargo tendría la posibilidad de volver a caminar entre los vivos para cobrar las deudas de otras personas contraídas con el diablo además si lograba que alguien aceptara la última bolsa con monedas de oro que le quedaba del trato que él mismo hizo esa persona ocuparía su lugar y entonces podría descansar en paz y es por eso que si de repente caminando por media noche en la calle escuchas a un jinete es debido huir y si te llega a interceptar un charro bien vestido es de suma importancia que no aceptes las monedas que traerá consigo y listo espero que te haya gustado muchísimo el vídeo del día de hoy que lo hayas disfrutado muchísimo ya sabes que si te gustó me podrías ayudar demasiado si lo compartes con alguien especial si lo ves con una personita en tu noche spooky también por supuesto me ayudarías dándole like comentando aquí abajo cuál fue tu parte favorita o qué es lo que te gustaría ver en un próximo vídeo se me ocurre que podemos seguir con ilustraciones o también como lo hemos hecho mucho aquí en este canal podemos hacer accesorios de halloween solamente que como ya hemos hecho muchísimo de ello puramente no te importará que no hable yo encima del tutorial nada más con que observes y escuches algo es porque yo creo que será suficiente pero no sé tú qué piensas pero bueno nos vemos pronto